Segundo videito, ¿qué se gana en el segundo video? La pasantía en Malibú ¿Qué? ¿Qué se gana? La pasantía en Malibú, que es un lugar hermoso, atendido por gente súper amable Si usted desea ganarse una noche y dos días allá en Malibú Lo único que tiene que hacer es enviar el nombre del siguiente video De la canción y el artista al 6198 1314 Él es cantautor, él no es simplemente un cantante Él es cantautor, es un extraordinario, es un joven Extraordinario, con una voz preciosa Y que usted va a disfrutar en su casita De verdad que estamos muy contentos Recuerde, ¿quiere ganarse los 20.000 colones? Sí Diga, ¿cómo queda el partido de la selección nacional? ¿Y quiere el número de la rifa? Sí Está esperándolo, solicítelo, 6198 1314 Comparte y gana Y aquí, el DJ Teto, nos hace el honor De mandar el video para que usted gane Canto para ti por las mañanas Porque eres el elemento importante Pa' que comience mi día Eres dueña de mis pensamientos Y pa' resumirte esto Ya con eso te apoderas de mi vida